Música ¿Dónde estés? Digo que ya estés, ¿en quién pisarás? Ya no te importa si sabes que me haces, o si te sientes bien, o si necesitas algo ¿Dónde estarás? ¿Quién estarás? ¿En quién pisarás? ¿Quién te acariciarás? Saben que ese hombre soñó, quien tocará tu dulce piel Saben que ese hombre soñó, quien te hará el amor, quien te hará mujer ¿Dónde estarás? ¿Quién estarás? ¿Quién te acariciarás? Música Ya no te quiero mujer, ya no te quiero Tú no pides que ni siquiera valoraste la confianza que yo te di Música Paloma, 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 paloma Hay siempre caminando, caminando, total bala Paloma, 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 paloma Música 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 Movimiento naranja El futuro está en tus manos Movimiento naranja Movimiento ciudadano Música 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 Arriba todo el mundo gozando Vamos a bailar Ya llegó la noche, ponme una cumbia Esas cumbias que dicen, veis y retumba Oyeron mucha fiesta con todos mis amigos Lo siento como el de amor, enseguida lo elimino La vida es para gozar, la vida es para disfrutar Aunque a veces se golpea, me empiezo a levantar Se pone bueno, este ambiente está bueno Y con todos mis compas, miren como sueno Se pone bueno, el ambiente está bueno Y ahora con mis amigos, y le amanecemos Y ahora con mis amigos amanecemos Vente, 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 vente conmigo a gozar Vente, vente, vente conmigo a gozar Bien pegadita, bien pegadita, bien pegadita Bien pegadita, bien pegadita, bien pegadita Bien pegadita, bien pegadita Sacúdeme, sacúdeme, sacúdeme Sacúdeme, sacúdeme, sacúdeme Sacúdeme, sacúdeme Sacúdeme, sacúdeme DJ Fresh Juan DJ Magic Mind El pesado de sabor DJ Que con desde la fiesta vamos todos bailando Cuando escuches al DJ tocando Una cumbia que te hace bailar En el escape tú vas a gozar Es el lugar de la fiesta donde te hacemos bailar Levanta la mano o la puerta a gozar Envita a tus amigos, vete, vete para ganar En el club escape y vamos a gozar Vamos a menear Vamos a menear Vamos a menear Vamos a menear Las mujeres alteradas llegaron controlando Ya todos en la fiesta ya los tienen bailando Y también ya los tienen mirando En el escape y están gozando DJ Magic Mind El pesado de sabor DJ Magic Mind El pesado de sabor DJ Magic Mind El pesado de sabor Es el lugar de la fiesta donde te hacemos bailar Es el lugar de la fiesta donde te hacemos bailar Levanta la mano o la puerta a gozar Envita a tus amigos, vete, vete para ganar En el club escape y vamos a gozar Vamos a menear Vamos a menear Vamos a menear Slip Aaaaaaah DJ Magic Mind ¡Suscríbete al canal!